Muy bien. Entonces, como les comenté, hoy empezamos nuestro estudio de la primera señal del libro de Juan. Es muy interesante el hecho de que la primera señal sea esta. Si tal vez alguien me hubiera preguntado a mí cuál debería haber sido la primera señal que Jesús haga, al menos públicamente, difícilmente se me hubiera ocurrido algo así. Pero hay razones por las que esto fue así. Sí, Jesús sabe mejor que todos nosotros juntos. Entonces, vamos a ver cuáles son los motivos que Juan explica. Cuáles son esos motivos de Juan para que en su evangelio la primera señal sea esta. Hasta parece trivial si nos ponemos a pensar. Agua envía una fiesta, o sea, ¿por qué? Pero hay muchos detalles que Juan incluye a propósito. Hay motivos por los que esto fue puesto así, de esta forma aquí. Entonces, eso es lo que vamos a estudiar en estos doce versículos, que nos enseñan sobre la primera señal que Juan escribió en el evangelio de Jesús. Entonces, como han de haber notado, le cambié sus divisiones por análisis. No es la gran cosa, es prácticamente lo mismo. No sé si alguien podría ayudarme. Ya saben, esta es la estructura. Lectura, ahora análisis, estudio y lecciones. Yo en mi dislexia dije, chévere porque queda un acróstico, un leal. Chévere, leal, leal. Y después de días de haber hecho eso así, leo bien y me doy cuenta, no, es la él. Pero bueno, ahí por eso se pueden acordar también. Porque primero es el análisis y después es el estudio. No es lo mismo. No sé si alguien quisiera explicar qué es un análisis y por qué esa diferencia de estudio. No sé si alguien conoce o tiene alguna idea de... Eso reemplaza la parte de subdivisiones. Solo le puse ese nombre. Creo que es un poco más apropiado. Pero alguien pudiera decir tal vez por qué se llama análisis. ¿Qué es un análisis y cuál sería la diferencia con el estudio? No sé, alguien si tiene alguna idea por allí. La palabra análisis. Perdón. Análisis la situación, claro. Pero ¿qué es análisis? ¿Alguien conoce el opuesto de análisis? La palabra opuesta de análisis. Frío, caliente, oscuro, claro. Análisis. Hay un término. ¿Perdón? Unir, perdón. Unir, la idea es unir. Del opuesto. Análisis no es profundizar, lo contrario. Síntesis. Síntesis. Análisis sí es profundizar, pero con un propósito. Análisis es lo contrario de síntesis. Síntesis es unir. Análisis es separar. Análisis, por eso lo puse ahí como en lugar de subdivisiones. Análisis es coger algo y dividirlo en pedacitos. Tomar algo y separarlo en sus elementos. Chiquitito. Una síntesis es lo contrario, es coger las cosas y armar. Eso es una síntesis. En los colegios o en las universidades, cuando piden análisis de tal cosa, significa tómalo y dividirlo en sus partes. Haz una síntesis, se usa para incluso decir, haz un resumen. Estás hundiendo la información. En algo sintetizado. Eso es análisis, básicamente. Entonces, si análisis es comenzar a dividir las cosas en sus partes chiquititas, estudio ya está más relacionado con que esas partes chiquititas que ya dividí, las voy a observar. Voy a verlas y voy a ver qué significan interpretándolas. Viendo qué quiere decir, por qué es así. Y lo que hacemos en la parte de lecciones, que es en la parte de la prédica, lo que vamos a hacer es tomar algunos de esos pedazos, unirlos un poco, sintetizar un poco, y de ahí sacar aplicaciones. Es lo mismo de observar, interpretar y aplicar. Solo que un poco más. Ya en cuatro partes. Antes de empezar con nuestro estudio, ya quiero mostrarles que estamos en la parte del capítulo 2. Ya vamos a entrar al capítulo 2, que ya es el inicio del libro de las señales. Entonces, ya terminamos con la introducción, en la que hablamos acerca del logos, el verbo, luego hablamos del testimonio de Juan el Bautista, y luego vimos acerca de los primeros seguidores de Jesús. Con esas tres partes que nos introdujo el apóstol Juan en su evangelio, entramos al libro de las señales. Entonces, es importante que esas tres cosas las recordemos a lo largo del libro de las señales, porque, por un propósito, Juan las incluyó como introducción. Entender que esta persona de la cual vamos a leer es el logos, el verbo, que siempre ha existido y que creó todas las cosas. Esta persona de la que vamos a leer es este logos. También es importante que veamos de qué manera hay evidencias este testimonio de que esta persona es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y, finalmente, la idea de ser seguidor, porque vamos a ver sus seguidores ahí también. Y cómo inicia el hecho de seguir a Jesús, que es la idea de que nosotros debemos aplicar también a lo largo de lo que vamos a ver en el libro de las señales. Entonces, tenemos esas tres cosas al inicio y recién vamos a comenzar con la primera señal del Evangelio de Juan. Hay un punto importante que deberíamos revisar antes de empezar con este libro. Yo les comenté al inicio que, a diferencia de los otros tres Evangelios, este Evangelio tiene tres Pascuas. O sea que el tiempo de este ministerio de Jesús que vemos es de tres años. Mientras que en los otros Evangelios solamente vemos la Pascua del tiempo de la pasión. O sea, solo vemos un año o vemos los tres años, pero sin mucho detalle. Juan, en cambio, se va a lo largo de tres Pascuas. Él nos cuenta acerca de las tres Pascuas. Estas son algunas de las fiestas. Y a lo largo del libro de Juan, nosotros vemos, por ejemplo, en el capítulo 2, vemos, no aquí, sino después. La siguiente historia del capítulo 2 es la purificación de Jesús en el templo. Cuando Él está ahí en el templo. Y eso sí es cerca de la Pascua. Ahí dice en el texto que es cerca de la Pascua. Eso lo vemos en ahí. Cuando vamos al capítulo 5, vemos una fiesta que no dice qué fiesta es. Cuando vamos al capítulo 6, vemos otra Pascua. Cuando vamos al capítulo 7, vemos la fiesta de los Tabernáculos, que es la fiesta que está por septiembre-octubre. La fiesta de los Tabernáculos. Que celebran cuando acampando, representando cuando estaban en el desierto. Esa es la fiesta de los Tabernáculos. Luego tenemos la fiesta de la dedicación, que también se le llama fiesta de las luces, o Hanukkah. Esa fiesta es por diciembre, generalmente coincide un poquito con Navidad. Es la que está allá, las luces. Está por diciembre. Y de ahí tenemos una fiesta no mencionada. Y de ahí tenemos otra Pascua, en el capítulo 13, donde ya empieza el libro de la gloria, o el inicio de la historia de la pasión. Entonces aquí tenemos estas tres Pascuas, que nos muestran tres años del ministerio de Jesús. No se sabe cuáles son esas otras fiestas. Ahí hay varias, de las cuales podemos pensar cuál podría ser, pero no tenemos muchas pistas. Las únicas tres fiestas específicas que nos menciona el libro de Juan es Pascua, fiesta de Tabernáculos y fiesta de dedicación. Y la Pascua es más o menos por marzo-abril. Entonces nos da una idea más o menos de dónde estamos en el tiempo, cuando leamos las historias. Esto lo vamos a ver de repente. En estos capítulos vamos a estarlos viendo y es una buena guía para ubicarnos en el tiempo, cuando estemos estudiando el libro de Juan. Entonces, ahorita tal vez estamos en febrero, no lo sé, en las bodas de Caná, por allí. Y luego vamos a ver la historia en la que dice que poco antes de que empiece el Pascua pasó tal y tal cosa, dentro del capítulo 2. Pero eso será la siguiente vez. Como yo les había comentado antes, solo para recordar a dónde estamos entrando, estamos entrando al libro de las señales. Y estas son las siete señales que se ven en el Evangelio de Juan. Les voy a dar un detalle rápidamente. No se preocupen si vamos muy rápido con esto, porque esto va a estar en YouTube. Entonces ahí también se va a poder ver. Pero eso es un detalle de cómo están divididos los capítulos y las historias, justo después de las diferentes señales. Por ejemplo, la primera señal de las bodas, el agua en vino, Jesús limpia el templo, luego tenemos a Jesús y Nicodemos, Jesús alabado por Juan el Bautista, y Jesús y la Mujer Samaritana. Todas esas historias son posteriores a la primera señal. Luego tenemos la segunda señal y casi inmediatamente después tenemos la tercera señal. Entonces, cuando vemos las historias, de alguna u otra forma se amarran con las señales que pasaron hace poquito, las señales anteriores. De ahí tenemos la multiplicación de los panes y peces y que Jesús camina sobre el agua. Todo lo que sigue después del capítulo 6 principalmente se relaciona con la señal de la multiplicación de los panes y peces. Pero por allí se menciona, se relaciona también con la quinta señal. Tenemos asimismo la sexta señal que si ven desde el capítulo 9 hasta el final del capítulo 10, todo se trata acerca de esa señal de cuando Jesús cura a un ciego de nacimiento. Y finalmente tenemos la resurrección de Lázaro que son varios capítulos hasta el capítulo 12, desde el 11 al 12. Por lo cual luego dicen también que ya deben deshacerse de Jesús, dicen los fariseos. Entonces, ahora sí, recordando un poco dónde entramos, entramos al libro de las señales en el capítulo 2 y vamos a ver acerca de esta señal del agua convertida en vida. Entonces, vamos a hacer las tres primeras partes y la cuarta parte la vamos a ver en el tiempo de la prédica. ¿Alguna duda hasta aquí? Antes de empezar con la lectura de los 12 versículos de las bodas de Caná. Porque todo lo que mencioné antes no se lo mencioné al inicio por una buena razón, no lo sabía. Solo empecé a estudiar un poco más. Y allí vi la división de las fechas. Ya hice toda la división también de todo el libro de las señales como les mostré allí. Entonces, por eso también no se los mostré antes. ¿Qué llena? Cuando dices que el agua en vino es la primera señal. Así nos dice Juan en el versículo 11. Este principio de señales hizo Jesús en Caná. Y cuando vamos a la historia de que Jesús sana al hijo de un oficial, ahí dice esta segunda señal hizo Jesús. Unos dicen que tal vez son señales públicas. Que tal vez por allí hizo otras señales antes. Y que estas son señales públicas. Puede ser. O puede ser que absolutamente son la primera señal, la segunda señal y por allí hizo más. Ahora, al final del libro de Juan, Juan mismo nos dice Jesús hizo muchas otras señales también, pero estas se las he escrito para que creáis en Jesús y que creyendo tengan vida en su nombre. Entonces, hay muchas más señales, pero esta es la primera que él hizo. Absolutamente es una posibilidad o también la primera simplemente públicamente. Puede ser también. Que hayan hecho otras pero que no fueron públicas. al principio vamos a ver que incluso el maestro Sala de la boda no sabía de dónde vendía el vino. Pero probablemente luego todos se enteraron porque los sirvientes sabían, muchas personas sabían y ahí se regó la información. Muy bien, entonces, ya viendo el tema de fechas, las pascuas y la división del libro de las señales, si nadie tiene alguna otra consulta o observación, sí, sí, aunque análisis es una mezcla porque tenemos que interpretar un poquito para empezar a dividir. Sí, análisis es como un híbrido ahí. La lectura sería como que la observación inicial. El estudio sería prácticamente la interpretación correcta. Muy bien, entonces, vamos a leer, voy a leer los versículos del 1 al 12 para ir viendo qué es que hay aquí con respecto a esta primera señal. Dice Juan 2 del 1 al 12, al tercer día se hicieron unas bodas en Cana de Galilea y estaba allí la madre de Jesús y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos y faltando el vino la madre de Jesús le dijo no tienen vino. Jesús le dijo que tienes conmigo mujer, aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían hacer todo lo que os digere y estaban allí seis tinajas de piedra para agua conforme al rito de la purificación de los judíos en cada una de las cuales cabían dos o tres cántaros. Jesús les dijo llenad estas tinajas de agua y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo sacad ahora y llevadlo al maestro de sala y se lo llevaron. Cuando el maestro de sala probó el agua hecha vino sin saber él de dónde era aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua llamó al esposo y le dijo todo hombre sirve primero el buen vino y cuando ya han bebido mucho entonces el inferior más tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Cana de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Después de esto descendieron a Capernaum él, su madre, sus hermanos y sus discípulos y estuvieron allí no muchos días. Y bien, entonces este es nuestro texto. Este texto de aquí ya que vamos a pasar a la parte de análisis o de hacer divisiones este texto de aquí como pueden ver tiene más estructura aún de una historia que lo que hemos visto antes. Nos inicia diciendo cuál es el contexto. Al tercer día se hicieron unas bodas y estaba la madre de Jesús y estaban invitados sus discípulos. Y así empieza el problema. Luego del problema viene la trama allí y después viene ya lo que hace Jesús que finalmente vemos qué pasó y el resultado al final. Entonces, una de las cosas que podemos hacer aquí es primero para entender cuál es la idea principal o general tenemos una técnica que se llama palabras repetidas para ver en el texto. Entonces, ¿qué palabras piensan ustedes que son las repetidas de este texto? ¿Qué palabras se repiten más que otras palabras en este texto? Vamos a prestar la atención al texto todas las palabras que se repiten tres veces o más. Yo igual las voy a poner allí pero ¿cuáles podrían ser candidatas de las palabras que más se repiten? Jesús. Jesús es la palabra que más se repite en el texto. Incluso sin contar las veces que dice Él que se hace referencia a Él. Aún así, Jesús es la palabra que más se repite. ¿Alguna otra palabra por allí? ¿Agua? ¿Alguna otra palabra? Vino. Vino sale una vez más que agua. Y vino de vino, no de el vino acá. No, sino vino. De hecho, el vino acá no sale, solo sale vino como la bebida. Madre. Madre sale varias veces también. discípulos sale tres veces. Esas son básicamente. Entonces tenemos aquí Jesús que sale seis veces. Si contamos los dos que dicen Él en el capítulo, en el versículo 11 y 12 son ocho. Pero bueno, tenemos seis veces la palabra Jesús. La palabra vino sale cinco veces. La palabra agua sale cuatro veces. La palabra madre también sale cuatro veces. Y la palabra discípulos sale tres veces. Entonces, solo viendo las palabras repetidas, ya sabemos más o menos de qué se está tratando el texto. Este no es un texto que está tratando de interpretarse a sí mismo, porque hay textos que sí hacen eso. Pero este no es un texto que tratan luego de dar una explicación para aplicarlo de esta forma o tal. Es una historia, estrictamente es una historia. Y esas son las palabras principales y de eso es lo que se está tratando del texto. Ahora, ¿cómo podríamos dividir esto? Porque claramente las palabras repetidas no son una guía para dividir el texto. Todas están ahí mezcladas. Las veces anteriores que hemos hecho lo de las palabras repetidas, hemos visto como que un color se queda arriba y otro color se queda abajo y a veces hay otro color en la mitad. Entonces, eso claramente nos dice, aquí hay una parte, aquí hay otra, aquí hay otra. Pero en esta ocasión todas están ahí mezcladas. Entonces, vamos a hacer una división narrativa, vamos a ver cómo está narrada la historia. Por ejemplo, tenemos al inicio la introducción. Nos está diciendo más o menos qué está pasando, en dónde estamos, en dónde estamos contando la historia. Ah, es una boda, ahí estaba la madre de Jesús y Jesús y sus discípulos fueron invitados. Ahí tenemos una división, la introducción de la historia. Y luego empieza un problema, no tienen vino, uy, ¿qué tienes? No ha venido mi hora. Entonces, ahí tenemos el problema. Es una división narrativa, como les digo, cómo una historia normalmente está estructurada. Y luego el problema, en cierto sentido, viene por decirlo así, la solución, lo que pasa. Había seis tinajas, Jesús les dice, llenen las de agua, la llenaron. Este, entonces tenemos la transformación del agua en vino, así le puse para guiarnos un poco. Y se la llevaron al maestresal. Entonces, aparentemente la cosa se solucionó, pero ¿y? ¿Y ahora qué vamos a hacer? Ahí no sale la palabra vino, en esa sección. No nos están diciendo explícitamente que ya se hizo vino y ya se arregló. Vamos a ver luego. En el nueve sale, agua hecha vino. Ahí ya se nos confirma. Esa es la exaltación que el maestro Sala le hace al, esas son palabras mías, es la exaltación que el maestro Sala le hace al vino. Lo alaba, por decirlo así. Y al final tenemos algo que hasta se ve fuera de la historia, pero en cierto sentido nos cierra todo con un resultado final. Este principio de señales hizo Jesús, manifiesta su gloria, sus discípulos creyeron en él y después de esto él, su madre, sus hermanos y sus discípulos fueron con él y estuvieron allí no muchos días también en Capernaum. En un cierto sentido el resultado le puse. Entonces, así es como vamos a dividir hoy nuestra historia. En esas cinco partes vamos a estudiarla. Ahí tienen dos a tres versículos, así que sí es sencillo de seguir. Entonces tenemos primero la introducción a las bodas de Cana. Luego tenemos el problema de la falta de vino, la transformación de agua en vino o lo que Jesús dice que hay que hacer y las personas lo hacen. La exactación del vino de Jesús y al final el resultado de la señal, de esta primera señal. Entonces tenemos tenemos entonces aquí la primera parte que vamos a leer, a estudiar. Al tercer día se hicieron unas bodas en Cana de Galilea y estaba allí la madre de Jesús y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Entonces vamos a ver diferentes elementos que ya dividimos aquí dentro de esta parte para ver qué quiere decir. Desde el tercer día Juan nos está dando ya una parte cronológica así como nos va a dar después con respecto a las bodas nos está dando ahora con respecto al primer día. Dos días después de llamar a Felipe y a Natal a él porque es el tercer día entonces dos días después. Tres días después de llamar a Simón Andrés y el otro discípulo. Cuatro días después de que Juan el Bautista lo llame el Cordero de Dios y cinco días después de que los apariciones preguntaron a Juan el Bautista quién era él. y eso solo para ubicarnos en el tiempo de la narrativa que Juan nos explica. Dice que se hicieron unas bodas en Cana de Galilea. Boda en griego está en singular. Esto es algo de español que está allí en plural. Se hicieron unas bodas porque se dice así porque son varias cosas que hay dentro de una boda. Pero la celebración del novio y de la novia era lo que principalmente primaba allí. No era un momento en el que Jesús aprovechó para dar una enseñanza. No era un momento en el que él intencionalmente fue y aquí voy a hacer esto. La boda se trata del novio y de la novia y de hecho también esa es la razón por la que Jesús hizo lo que hizo al final. Probablemente. Era una boda en Cana de Galilea un lugar relativamente sencillo y es allí donde Jesús decidió hacer su primera señal. Cana de Galilea era una aldea cerca de Nazaret diferente de Cana de Selecidia. Gracias por avisarnos si no nos hubiéramos confundido. Lo encontré por allí así que me pareció que lo que la idea de eso de allí es que nos dice que está cerca de Nazaret cerca de donde Jesús creció prácticamente. Dice allí que estaba la madre de Jesús ella ya estaba allí y fueron también invitados a las bodas de sus discípulos. Entonces el texto dice también pero es interesante que el versículo no nos dice que y a esa boda estaban invitados Jesús su madre y sus discípulos sino que ella menciona a María antes como que hay algo diferente entonces algunos piensan que a pesar de que el texto dice también la madre de Jesús no es mencionada como invitada junto con Jesús y sus discípulos sino de manera diferente y esto puede ser porque tal vez ella tenía cierta responsabilidad durante la boda también por la manera en que después ella se dirige a los sirvientes ella se dio cuenta que faltaba vino si era solo una invitada porque se da cuenta de eso y después de dónde sacó la autoridad para decirle a los sirvientes que hagan algo si solamente era una invitada entonces algunos dicen que probablemente ella tenía cierta responsabilidad en la boda también por eso se menciona diferente dice que ya estaba allí algunos dicen que es porque ella era familiar de las personas que estaban en la boda no se sabe algunos incluso llegan a decir incluso que que la boda era de Juan el apóstol o de Pedro dicen otros y que Juan era primo de Jesús y por eso familiar de María muchas teorías han salido pero bueno lo que podemos sacar de aquí es que tal vez ella tenía cierta responsabilidad por la manera en que es mencionada es mencionada por separado se da cuenta de la falta de vino y tenía cierta autoridad sobre los sirvientes entonces eso podemos ver tal vez en esta parte del texto pero Jesús y los discípulos si eran invitados de allí yo voy a poner aquí en este tiempo tres videos de esta serie Chosen porque son extractos de esta historia que ellos como productores de esta serie si los han puesto entonces se los voy a mostrar solo para tener una idea y luego de verlo vamos a leer no vamos a hacer al revés porque no queremos que la historia la serie se ponga sobre la Biblia sino al revés vamos a ver lo que la serie pone y luego leamos porque en la serie obviamente han puesto muchos otros detalles de contexto que ellos están asumiendo para entender un poco mejor tal vez la historia o tener un poco más empatía con los personajes pero lo importante es que saquemos directamente lo que la Biblia dice entonces vamos a ver este extracto para tener una idea general y luego vamos a leer ya el punto 2 el problema de la falta de vino yo creo que sí se les acabó el día le acabó el vino pero es solo el primer día sí y se terminó todo no quedó ni una gota ¿por qué me dices esto a mí? no podemos dejar que la celebración termine así y que la familia de Asher sea humillada muchachos vayan con nosotros enseguida vuelve madre mi hora aún no ha llegado si no es ahora ¿cuándo? por favor hagan todo lo que les diga entonces obviamente hay muy poca información en el pasaje pero se elaboró una escena interesante bonita también veamos lo que dice el texto entonces tenemos una idea de más o menos qué está pasando o sea nos situamos a nosotros mismos dentro de una boda en esa cultura en esa época y de repente falta vino entonces no saben qué hacer y María va a donde Jesús y le dice no tienen vino entonces vamos a ver el primer versículo que dice que faltando el vino la madre de Jesús le dijo no tienen vino esto del vino yo voy a tomar textualmente lo que un comentarista dice este comentarista que está aquí dice que en una fiesta judía el vino era esencial sin vino decían los rabinos no puede haber alegría no es que la gente se emborrachara porque la borrachera se miraba muy mal y no era frecuente porque se mezclaban dos partes de vino con tres de agua y en cualquier tiempo habría sido un problema que faltaran las provisiones en general provisiones porque la hospitalidad es un sagrado deber en el oriente pero era una desgracia aún mayor y hasta una humillación terrible para los novios que faltara vino en su boda ese es el comentario de William Barclay con respecto al vino en ese contexto cultural e histórico bueno María lo único que hace es decirle no tienen vino ella se acerca y le dice eso aquí estamos en la parte del problema el conflicto entonces eso le dice que tienes conmigo mujer y esta traducción en español es una traducción literal de las palabras si no conocemos el tono esto puede sonar incluso descortés pero en realidad era una frase muy corriente en una conversación muchos sugieren que la frase implica no te preocupes por esta situación yo me encargo muchos sugieren que eso es lo que se trata de decir obviamente esta es una conversación madre-hijo y prácticamente está diciendo no hay por qué preocuparse por esa situación no que tiene esa situación conmigo o nosotros que hay ahí unos sugieren que eso es lo que se está tratando de decir porque esto que tenemos aquí es una forma literal de traducirlo pero sabemos que Jesús no fue grosero ni nada porque la reacción de María no fue ¿cómo te atreves? ni nada de eso de hecho la reacción de María fue una reacción de confianza no 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 lo retó ni nada muchachito ¿qué qué no nada era algo cercano en el que ellos estaban hablando y Jesús le dice prácticamente que hay comienzo en cierto sentido y al decir mujer este de hecho era una forma de denotar aprecio en español no hay algo parecido señora podría ser tal vez pero nosotros tenemos otros registros de otras historias en donde por ejemplo el emperador Augusto se dirigía hacia su esposa en griego recordemos que esta es una historia escrita originalmente en griego entonces en griego él se dirigía a Cleopatra diciéndole señora de mujer con esa palabra griega que no puedo pronunciar winai le decía así y hay historias escritas por Homero donde también sus personajes cercanos o de hombre a mujer se decía así mujer con esa palabra griega entonces es una traducción literal pero no conocemos el tono y no conocemos ahora sí conocemos pero no conocíamos el uso de esa palabra era una palabra que anotaba cerca a mí y la parte que dice aún no ha venido mi hora es una referencia a lo que ya vimos antes que les voy a volver a mostrar pero es la primera vez que se menciona esta frase en el evangelio de Juan y esa frase es referente a la pasión esa frase como no sé si recuerdan esta diapositiva esa frase la vimos aquí tenemos el libro de las señales y tenemos el libro de la gloria una de las cosas que separan al libro de las señales hasta el capítulo 12 con el libro de la gloria que prácticamente se divide en la mitad el evangelio de Juan por esas dos secciones es esta frase aún no ha venido mi hora las frases que están en azul son las frases que se va diciendo en la primera mitad en el libro de las señales aún no había llegado su hora dice Juan en el capítulo 7 y aún no había llegado su hora dice también en el capítulo 8 pero en el capítulo 12 en adelante dice ha llegado la hora ha llegado la hora su hora había llegado la hora ha llegado entonces eso es una referencia a la pasión a cuando Jesús iba a ser crucificado todo el libro de la gloria es prácticamente una semana y 40 días porque también está el tiempo donde Jesús ya había resucitado entonces la pasión es una semana pero luego cuando Jesús resucita ya son 40 días pero el libro de las señales son 3 años y esta es la primera vez que se dice esto de que aún no ha venido la hora de Jesús pues a eso se refiere esa sección probablemente Jesús le dijo eso porque hacer la primera señal significa iniciar con eventualmente llegar a la pasión al libro de la gloria entonces este fue el inicio de las señales que llevaron a Jesús a la cruz entonces a eso se refiere esa frase que se menciona algunas veces de hecho por ahí hay una mención más creo que en el capítulo 7 también donde dice que aún no había llegado su tiempo pero bueno es la misma idea luego en el versículo 5 dice que su madre dijo a los que servían hacer todo lo que ellos dijeron como lo comenté antes la respuesta de María ante lo que Jesús dijo muestra que teniendo antes un problema ahora tienen confianza como para dar esta indicación a los sirvientes Jesús incluso en el video vemos que Jesús no es que le dice nada pero María por la forma en que fue la conversación vino con un problema pero luego se fue sin saber que iba a hacer Jesús o si es que iba a hacer algo le dijo a los sirvientes que hagan lo que Jesús diga un gran ejemplo de hecho para nosotros entonces esta respuesta de ella esta reacción de que ahora Jesús le dice esto ella va donde los sirvientes y les dice que hagan todo lo que Jesús diga es un gran ejemplo de generalmente cómo deberíamos manejar problemas y cómo deberíamos acercarnos a Jesús y tener confianza de lo que sea que decida va a ser lo mejor según la madre de Jesús los que servían debían hacer todo lo que Jesús les dijera para solucionar el problema de la falta de vida él se iba a encargar luego tenemos el tercer punto que es la transformación es la gestión que Jesús hace para encargarse del problema dice aquí que había entonces seis tinajas de piedra para agua conforme al rito de la purificación de los judíos en cada uno de los cuales habían dos o tres cántaros y Jesús les dijo que llenen estas tinajas de agua y las llenaron hasta arriba entonces les dijo sacada ahora y llevando al maestro Sala y se la llevaron entonces aquí vemos cuando él transforma el agua en vino entonces vamos a ver este video también esa es una conversación que hay entre o sea en la serie pusieron una conversación entre creo que este Estadeo y ella es María Magdalena que están ahí conversando y hablan acerca de construir tinajas de piedra de eso están hablando y al mismo tiempo Jesús está con los sirvientes para llenar las tinajas y todo eso incluso en la serie de hecho pusieron como que Tomás era uno de los sirvientes que está con Jesús ahí son datos adicionales obviamente de la serie entonces vamos a ver más o menos cómo es esta transformación que se hace de acuerdo a la serie y luego vamos a estudiar estos tres versículos si el herrero quiere cambiar la herradura o la reja del arado o el gancho de la olla solo tiene que volver a poner el hierro en el fuego y remoldearlo para que se ajuste a sus diseños están llenos todos por favor vayan afuera solo un momento Tomás solo un momento famosa vayan afuera ¿qué hace mucho? de la semana no 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 Una vez que haces ese primer corte en la piedra, no se puede deshacer. Pone en marcha una serie de opciones. Lo que solía ser un bloque de piedra caliza o granito sin forma comienza su largo viaje de transformación. Y nunca será lo mismo. Estoy listo, padre. Vayan a buscar un poco y llévenselo al maestro del banquete. Pone en marcha. Bien, entonces, bueno, como vieron allí hay un paralelismo que la serie está tratando de llevar entre la fabricación de las tinajas de piedra, que el hierro, si algo le sale mal, lo vuelve a meter al horno y se rehace, pero la piedra no. La piedra se usa porque es algo que queda así permanentemente y se lo asemeja con lo que Jesús está haciendo, porque ahora va a ser su primera señal pública, entonces hace esto y anda de vuelta atrás. Las cosas cambian. Inicia su viaje hacia la cruz, prácticamente como mencionaba antes. Ese es el paralelismo que ponen en la serie, que es interesante. Pero bueno, lo que tenemos aquí en el texto, en estos tres versículos, es primero que nos dice sobre las seis tinajas de piedra, lo asocia con el rito de purificación de los judíos, luego esto da la instrucción de que las llenen completamente y las llenan hasta arriba y luego se la llevan al maestro Sal. Entonces, estas seis tinajas de piedra que eran conforme al rito de purificación de los judíos, es un interesante detalle que Juan nos deja, porque seis, porque nos aclara que son del rito de purificación de los judíos, no era algo aparentemente necesario para la historia. Jesús transformó el agua en vino, pudo haber sido en cualquier botella, lavacara o tanque o lo que sea, que tiene mucho que ver que sean seis tinajas que se usaban para el rito de purificación de los judíos. Bueno, algunos tienen algunas opiniones sobre esto. Esta agua se usaba para lavarse las manos y los pies y Juan registró intencionalmente que el número de tinajas era seis, tal vez para asociarlo con la ley judía. Esa es la opinión de algunos. Seis, siendo el número que representa lo incompleto y siete lo completo, implicando así la imperfección de la ley a diferencia de la perfección de la gracia de Jesús. Esto es algo que las personas opinan de esto. Puede ser la intención por la cual Juan dejó esta información de detalle aquí. Llenaron las tinajas hasta arriba. ¿Por qué? Bueno, es algo práctico, de hecho. De esta manera no habría duda de que las tinajas solo se metió agua, de que ahí solo había agua y nada más. Y por lo tanto no fue un truco y que todo el vino era procedente del agua porque las tinajas no tenían capacidad para nada más. O sea, no se le puso nada más. Era completamente el agua de antes, completamente vino, hecha. Y la llevaron al maestro Sala porque al final él era la persona encargada quien sí debía conocer de este nuevo vino para luego repartirlo entre todos. Ya vamos a ver también por qué hay algunos de estos detalles. Ya mismo vamos a regresar a esto. Necesitamos ver el cuarto punto primero. Este es el tercer video. El último se lo voy a poner aquí. Y este es con respecto al maestro Sala que ya recibe el agua hecha vino. La última cosecha, señor. Muy bien, lo voy a probar. ¡Deténgan la música! ¡Deténgan la música! ¡Todos! ¡Escuchen! Tengo algo que me gustaría decir. Quiero dirigirme a los novios y a la familia de los novios. De todas las bodas que he visto siempre, primero sirven el mejor vino y después, cuando las personas lo terminan, más tarde en la fiesta, sirven el pobre, lo más barato. Porque para entonces, ¿quién lo va a notar? ¿Es cierto? Pero ustedes eligieron este momento para servir el mejor vino que haya probado. ¡Agradezcamosles por este innecesario, pero honorable gesto! ¡Bien! 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 ¡ entonces vimos ya la dramatización vimos las tres escenas veamos ahora el texto también el maestro Sala probó el agua hecha vino y sin saber de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua llamó al esposo y le dijo esto de que normalmente se sirve el buen vino al inicio y después el que es inferior pero que ellos han reservado el mejor o el buen vino para ese momento entonces, él probó el agua y él no sabía de dónde vendía el vino pero los sirvientes sí sabían entonces, muy difícil que ellos no hayan mencionado algo de esto después de hecho lo que la serie hace es que después hay personas que le dicen oye, mi primo era sirviente en la boda entonces por favor, yo sé que tú puedes sanar y no sé qué, así que eso ponen más adelante pero tal vez algo así sí sucedió porque era una boda era algo abierto, algo público algo privado, pero eran muchas personas y sucedió esto y muchos lo evidenciaron lo atestiguaron cuando dice buen vino es una referencia interesante porque la frase buen vino puede referirse principalmente a dos aspectos sabor y pureza de hecho las dos son referenciadas en la serie en la serie se ve el sabor porque la gente hace ay sí, es el mejor vino que he probado y así pero el Master Sala cuando dice que dice que la unión de de los dos novios sea tan puro y tan fructífera como este vino entonces también hace referencia a la pureza del vino se desconoce si el vino contenía cierto porcentaje de alcohol algunos suponen que no porque la palabra que se usa para hablar de vino es oinos y es una palabra genérica como cuando hablamos de la palabra tomar depende del contexto la palabra oinos o vino depende depende del contexto el contexto nos dice en realidad si es que era o no era en este contexto no se sabe esto también se le llama fruto de la vida en pasajes como por ejemplo la institución de la cena que fue en la tercera pascua entonces hoy no vamos a hacer un estudio de si no tenía alcohol de que si el alcohol es bueno malo nada de eso hoy vamos a ver esta historia que está aquí y la información que está aquí de todas maneras basados en el texto no podemos asumir si el vino era o no era fermentado unos dicen era cerca de la pascua no se puede porque no podía haber fermentado en la pascua no puede ser otros dicen no, sí porque es una boda es obvio que tienen pero no necesariamente como vimos antes un comentarista también dice que no era era muy mal visto este emborracharse o eso en una boda no se sabe al final la idea de la historia no tiene nada que ver con si había o no había alcohol la idea de la historia tiene que ver con otras propiedades del vino que son las que incluso en la prédica vamos a estudiar que representa el vino en esta historia no está relacionado con el hecho de si tenía o no tenía alcohol hay más cosas en el vino que eso y esas otras cosas son las que se hacen referencia en en esta historia luego tenemos el resultado de la señal este principio de señales hizo Jesús en Cana de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él cuando dice que manifestó su gloria primero pensamos que tiene que ver una cosa con la otra que tiene que ver el vino con esto pero para entender bien debemos comprender algo del contexto de la señal para ver en qué sentido manifestó su gloria hay dos contextos muy importantes el contexto de los personajes los que están dentro de la historia los que experimentaron la señal y el contexto de los lectores del evangelio para también entender de qué manera manifestó su gloria hay muchas maneras fue pero aquí les voy a detallar unas con los judíos en cierto sentido es ley versus Jesús ese es un tema que de hecho es el tema principal o uno de los temas principales del libro de Hebreos Hebreos todo el libro de Hebreos se encarga de exponer por qué Jesús es superior superior a los ángeles superior a Moisés superior a la ley superior al pacto antiguo superior a los sacrificios superior en muchos sentidos porque Jesús es superior en este caso toma y dice superior a la ley haciendo referencia probablemente al tema de las tinajas que se usaba para el rito de purificación entonces los judíos con los judíos era este tema de la humillación en la boda porque el vino era importante allí era un tema de hospitalidad de tener esa provisión y como ahí mismo no hubo esa solución pero Jesús sí trajo esa solución y con los lectores es la verdad Jesús los mitos también en cierto sentido porque los lectores principales del evangelio de Juan eran griegos eso no lo sabía esa es otra de las cosas que recién me enteré estudiando unas partes pero eso no lo comenté al inicio pero este evangelio tiene ese doble propósito para judíos y para griegos pero principalmente para griegos ¿de dónde sacamos eso por ejemplo? no sé si recuerdan en el capítulo 1 pero cuando habla del logos el logos es un concepto griego muy estudiado en esa época logos el razonamiento la palabra el estudio eso es el logos como estudiamos al principio entonces es un término griego importante sin mencionar el hecho de que todo el evangelio fue escrito en idioma griego y luego tenemos tres versículos en el capítulo 1 que yo si me hice la pregunta antes pero no encontré la respuesta bueno ahora tenemos una posible respuesta porque ya está diciendo Juan eso de aquí que dijeron Rabí que traducido es maestro hemos hallado el Mesías que traducido es el Cristo o tú eres Simón y no eres Onás se ha llamado Cefas que quiere decir Pedro esto en el capítulo 1 lo que se está haciendo es simplemente escribir allí el término en hebreo y luego decir por si acaso esto significa en griego Plin esto de hecho en el versículo 41 literalmente fue escrito así porque la palabra griega para ungido salvador es Mesías Mesía algo así y en griego es Cristus algo así entonces literalmente está así hemos hallado al Mesía como se dirá en hebreo y entre paréntesis le dice a sus lectores que el traducido es Cristus o Cristos no sé cómo se dice en griego entonces Juan está haciendo eso porque su evangelio está dirigido a esta comunidad griega en el idioma griego que era el idioma que más se usaba al mismo tiempo que el latín que se estaba usando también ya en esa época por el imperio romano y también por eso Juan hace la referencia a las tinajas diciendo que para que ellos sepan son por el rito de purificación de los judíos o sea le da ese detalle para que ellos sepan entonces eso nos da estas pistas de que sí es verdad probablemente es verdad lo que muchos escribieron sobre el evangelio de Juan que fue dirigido a los griegos porque sale de allí entonces vamos a ver ahora más detalles sobre eso Jesús mostró en la historia entonces que a diferencia de la ley él sí puede resolver un problema que pudo haber sido muy humillante para una familia judía y eso también es lo que se pone un poco en la serie y lo hace de una manera muy satisfactoria e interesante como el vino en la boda entonces ese aspecto del vino por ejemplo es uno de los aspectos que se busca poner allí porque se le llama el buen vino bueno en calidad en todo sentido pureza probablemente satisfacción en sí los lectores griegos conocían mitos por ejemplo sobre Dionisio que era un dios griego que era el dios del vino y hay mitos sobre Dionisio convirtiendo agua en vino entonces en cierto sentido ellos lo que están haciendo es recibir un reporte contemporáneo para ellos de cómo Jesús sí hace el agua en vino y cómo lleva a las personas en la boda de la escasez a la abundancia verdadera no abundancia necesariamente material pero abundancia verdadera entonces hay varias razones por las que sucedió esto también por lo que Juan decidió poner esto aquí esta primera señal probablemente para hacer referencia a lo que los judíos a lo que los griegos perdón ya tenían como trasfondo o contexto en su mente que eran historias de mitos que ellos tenían sobre Dionisio pero Jesús es quien de verdad sí hace eso de manera contemporánea para ellos y de manera real entonces tenemos esos dos contextos en los que Jesús es exaltado ya sea en el contexto judío o ya sea en el contexto griego luego tenemos que dice el versículo 12 que sus discípulos creyeron en él los discípulos fueron testigos directos de un milagro o de una señal captando ahora otro detalle que les hizo darse cuenta de quién era su maestro y dice que después descendieron a Capernaum y estuvieron allí no muchos días estos fueron él descendió a Capernaum la mamá de Jesús también descendió a Capernaum los hermanos de Jesús también descendieron a Capernaum no recuerdo si eran cuatro hermanos que en otra parte se los menciona y además de ellos los discípulos también descendieron a Capernaum entonces su madre sus hermanos y sus discípulos fueron con él y pasaron con él algunos días entonces dice que el propósito de las señales es señalar señalar quién realmente es Jesús para luego querer estar con él y en este caso la señal llevó más cerca a Jesús de su madre de sus hermanos y sus discípulos entonces en nuestro estudio vimos en estas cinco partes la introducción a las bodas del canal el problema de la falta del vino la transformación del agua en vino la exaltación del vino de Jesús que se hizo como eso mostró su gloria y el resultado de la señal yo tenía algo más aquí ah no está en la previa no sé si hay alguna pregunta o algún comentario sobre la historia de las bodas de Caná no sé si hay algo que alguien quisiera comentar o consultar sobre esta historia sí Andrés sí el vino fue un principio en la prédica les voy a comentar algo bien interesante sobre eso pero les resumo un poquito como es el principio de las señales en cierto sentido es sobre empezar a conocer a Jesús y se puede asociar mucho con lo realmente satisfactorio por ejemplo que es conocer a Jesús como el vino a diferencia del agua por ejemplo es una verdadera satisfacción es la mejor de las satisfacciones que podría haber porque se compara con el mejor de los vinos también y así es comenzar a conocer a Jesús que luego debe llevarnos a querer pasar con él muchos días también descender con él ir con él luego continuar este viaje y bueno la última señal la séptima señal es la resurrección de Lázaro unos dicen que la octava señal es su propia resurrección otros dicen que es la pesca de los 153 peces en el capítulo 21 de Juan pero sí luego se llega hasta la cena que es justo antes de que él sea entregado ahí se menciona fruto de la vid y él dice que no lo va a volver a tomar hasta que regrese porque se va a ir y de ahí se fue y va a regresar entonces sí tenemos eso como parte del final del evangelio parte del final porque ahí va la cruz la resurrección y una señal más antes de que termine el evangelio pero sí eso es parte del final y esta boda con este milagro inicia las señales mostrando eso esas propiedades de ser realmente satisfactorio superior a lo demás no como otras cosas que pueda haber eso era una celebración pero al mismo tiempo era un problema y dentro de eso está esa verdadera satisfacción del vino del mejor vino entonces así en cierto sentido podríamos asociar a Jesús entonces sí sería algo así perfecto si en cierto sentido es interesante que la historia está escrita así como está lo correcto es que en una boda lo central sean los novios esa es la idea si Jesús de alguna forma hubiera planificado por decirlo así no hubiera sido correcto en cierto sentido de hecho en la serie también se pone algo así que la boda se trata de los novios por eso todo es hecho detrás del telón con lo del vino nosotros estamos en el capítulo 2 de Juan y en el capítulo 1 vimos a Jesús como el logos el logos creó todo es el responsable de todo y luego vamos a ver extractos de diferentes historias en el evangelio de Juan donde vemos que el logos Jesús ya sabe lo que la gente piensa ya sabe ya sabe las cosas entonces Jesús ya sabía todo lo que iba a pasar pero este en cierto sentido las circunstancias lo llevaron a que ese sea el momento pueden ser varias razones por ejemplo se necesitaba o sea si no hubiera habido más vino hubieran quedado muy mal los novios su matrimonio iniciando hubiera sido humillado dentro de esa cultura entonces se convirtió en una necesidad también era algo humilde algo pequeño en una aldea pequeña cerca de Nazaret Cana de Galilea ahí él decidió hacer su primera señal este entonces hay hay temas circunstanciales que lo llevaron a que esa sea el contexto de su primera señal entonces en cierto sentido si fue María quien quien contribuyó para que esto se dé pero al mismo tiempo sabemos que Jesús ya sabía que eso iba a suceder pero no fue algo que él se robó el momento decidió hacerlo y ya está sino que fue algo muy humilde fue algo bien detrás nomás este entonces es una mezcla es una mezcla más que María fue la que hizo que esto suceda yo creo que las circunstancias fueron las que hicieron que esto suceda dentro de las circunstancias María intervino fue un medio para que para que si se dé esta señal este milagro nos dice mucho acerca de la intervención que nosotros podemos hacer hacia Jesús o hacia Dios en nombre de otras personas por ejemplo u otras personas también hacia Dios en nuestro lugar por nosotros pero fueron las circunstancias yo podría decir las circunstancias dictaron ok este es el momento de la primera señal la necesidad está así que voy a intervenir pero también si nos vamos más atrás las circunstancias son conocidas y hasta cierto punto influenciadas por Dios entonces también es parte y parte yo creo en ese sentido pero finalmente yo creo que fueron esas las circunstancias y por esa necesidad decidió intervenir y muchas veces es así está dentro del plan general de Dios pero en función de la necesidad que existe y también esa es una lección para nosotros de que vemos que hay necesidad bueno terminamos algo así o sea no es que después uno fue el otro es una mezcla rara porque al final también Dios es el que está detrás de las circunstancias pero Él opera a través de nuestra propia libertad entonces es una mezcla las razones por las cuales aquí fue la primera señal sí muy bien espero no haberlo confundido porque son varios son muchas cosas detrás son las personas pero es Dios pero son las circunstancias pero es Dios muy bien entonces si no hay algún comentario adicional nadie ha escrito tampoco aquí tenemos esas cuatro partes que les comenté y en la siguiente ahora vamos a ver el tema de las lecciones que les adelanto un poquito las lecciones van a ser sobre primero María vamos a ver a María cómo muestra ella que Jesús es digno de confianza luego vamos a ver sobre las finajas cómo muestra que Jesús es el mejor pacto y luego sobre el vino cómo muestra que Jesús es la verdadera satisfacción eso es básicamente lo que vamos a ver en el tiempo de las lecciones entonces con eso terminamos nuestro estudio sobre la primera señal luego después no estoy seguro si será la siguiente semana o la otra tengo que coordinar pero lo que vamos a ver después será la otra parte del capítulo 2 sobre la purificación del templo con eso concluiríamos nuestro estudio de la primera señal de agua en vino